muy pero muy buenos días bienvenidos jueves de el amado arcángel rafael el médico del cielo con la protección del príncipe de las milicias celestiales la invitación a que se unan conmigo a la oración de hoy vamos a pedir la intercesión del amado arcángel rafael para todos nuestros familiares que se encuentran en este momento enfermos que están atravesando un episodio de enfermedad por favor se unen conmigo cierran los ojitos unen las manitos y hacemos la siguiente oración en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo amado arcángel rafael tú que guiaste a tobías en su viaje para cobrar una deuda le preparaste un feliz matrimonio y sanaste a su querido padre de la ceguera te pido especialmente que por la sabiduría que papá dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la sabiduría divina que nace del padre se expresa en el hijo y se materializa en el espíritu santo que tengas a bien elevar sanar proteger y liberar a todas las personas y familias que se unen a esta plegaria de oración bendice especialmente a los profesionales de la salud a los doctores las enfermeras médicas para que guiados por la fuerza del espíritu santo la buena salud la prosperidad el amor y la protección estén presentes en cada uno de ellos que la buena salud la prosperidad el amor y la protección estén presentes en cada uno de los que en este momento está haciendo oración conmigo y en cada integrante de su familia amado arcángel rafael hoy te pedimos por favor que envíes a tus ángeles de la sanación a todos los hospitales clínicas centro de salud para que con el amor de nuestro padre celestial pueda llevar la sanación a todas las personas enfermas de nuestros familiares encuentren la buena salud el milagro que tanto estamos anhelando para ellos así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días vamos a invitar a la virgencita maría necesitamos un milagro vamos a pedirle a la milagrosa que interceda ella como madrecita espiritual nos ayuda e intercede por nosotros por favor cierran sus ojitos unen sus manitos y hacemos la siguiente oración o maría consuelo de cuantos te invocan escucha la oración que mi necesidad elevo al trono de tu misericordia a quien podré recurrir mejor que a ti virgencita bendita que sólo respiras dignidad y clemencia que dueña de todos los bienes que papá dios te ha concedido sólo piensas en difundir los entorno tuyo se puede mi amparo mi esperanza en esta ocasión y ya que devotamente pende de mi cuello la medalla milagrosa prenda inestimable de tu amor con cm con madrecita inmaculada concédeme la gracia la petición que con tanta insistencia que estamos enviando el día de hoy por favor hagan la petición de milagro a la virgencita te lo pedimos en el nombre de tu hijito jesús así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer relación conmigo todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 29 de abril disfrutan de la compañía del ángel de la espiritualidad color azul el cuarzo la turquesa y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy 29 de abril el 25 61 que reciban muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños este domingo la invitación para que me acompañen en la oración al arcángel uriel y a san cayetano para pedir la intercesión para que llegue el empleo a la casa los ingresos del alimento que hay que hacer enviar un mensaje de texto al whatsapp 3 21 4 58 66 94 los que se inscriben en forma correcta reciben en su whatsapp el magazine de la fortuna las tablas de las aditas y su número personal tras 21 4 58 66 94 ya es este domingo domingo a las 10 de la mañana nos vamos a reunir en forma virtual desde acá desde donde hago este programa vamos a hacer el ceremonial y solamente pueden ingresar los que se inscriben 3 21 4 58 66 94 las felicitaciones para los ganadores este es el informe lo que pasó el martes y aquí el informe con los super ganadores sorteo la caribeña noche 34 22 34 22 que lo entrega el nuevo de la secreta 4 cifras derechito 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 este número cuando lo entregó lo entregó para libra ahí está la fecha de cuando lo entrega 4 cifras derechito el 0 5 23 que lo entrega el a la mágica es el que entrega los números los días miércoles cuando lo entregó y está lo entrega para libra y allí la señorita en televisión diciendo número ganador el 0 5 23 4 cifras derechito ahí están las bendiciones de nuestro padre en este programa que más paso el martes el martes el astroluna número 9 76 entregado por el nuevo de las morrocotas de la madrugada y salgan ahora el mismo día 9 76 con el super astro el astroluna el astro sol número entregado por el nuevo de la secreta 869 ahí está cuando lo entrega está la imagen de pantalla la señorita en televisión diciendo número ganador entregado por el nuevo de la secreta el 869 estamos bien con los astros el 0 78 que lo entrega el a aurora para cáncer y sale ganador con la antioqueñita 20 78 5 37 el gnomo alemán llega para la fantástica día qué tal ese informe números de cuatro cifras números de tres cifras bendiciones y bendiciones de nuestro padre celestial siempre estamos de la mano con nuestro padre con sus seres de luz gracias la gloria para él las recomendaciones para hoy jueves jueves de sanación paisitas fantásticas y los chonticos son los recomendados para el día de hoy las tablitas hoy comenzamos hoy día 29 se activa los nuevos números de las tablitas de las aditas tener en cuenta los números de la tabla de la cocina edita y la tabla de la edita bebé en el magazine la tabla angelical y el horóscopo de mar y son los recomendados para el día de hoy jueves jueves de la barca en el san rafael médico del cielo sana mi cuerpo sana mi alma barca en el rafael envía a tus ángeles de la sanación a todos los familiares que están de este momento atravesando en un momento de enfermedad señor no buenos días por favor nos da autorización para recibir a la del dólar treinta y seis sesenta y nueve ochenta y uno ochenta y tres y noventa y dos los números para república dominicana señor no por vanos de autorización para recibir a la doctora a la médica muchas muchísimas gracias doctora linda buenos días gracias por acompañarnos vea angie paola le envía sus flores le envía todos los detalles gracias angie paola en casanare ella es toda linda tiene un corazón bien bonito ahí está su médica ahí está su doctora y a todos los doctores muchas muchísimas gracias por trabajar para toda la humanidad gracias por entregar su conocimiento su vocación en este momento que tanto tanto se necesita esperamos que papá dios le sigue iluminando su mente su corazón para que nos sigan ayudando a nosotros a nuestros familiares aries veinticinco cincuenta tauro cincuenta cuarenta y uno géminis noventa y dos setenta y dos cáncer cuarenta y ocho setenta leo cincuenta cincuenta y cinco virgo recomendado once cuarenta libras recomendado cero cuatro setenta y cinco escorpio cincuenta y dos treinta y cuatro sagitario veintiocho ochenta y tres capricornio recomendado diez noventa y dos acuario treinta y seis cincuenta y siete y piscis recomendado también número bonito cero cinco veintiuno doctora muchísimas gracias para tomar su pintico descanso un ratito y sigue con su trabajo muchas muchísimas gracias esperamos que estos números salgan rápidamente ganadores muchas gracias el domingo la invitación para que me acompañe en oración vamos a pedir la intercesión del arcángel uriel y de san cayetano para que el empleo llegue a todos los integrantes de la casa el alimento los ingresos en dinero los que me acompañan en el ceremonial van a recibir en su bazar los nuevos números del magazine de la fortuna que ya se activan a partir del día de hoy veintinueve de abril las tablitas de las haditas y el número personal que hay que hacer enviar mensaje de texto al tres veintiuno cuatro cincuenta y ocho sesenta y seis noventa y cuatro señor nomo por favor nos da autorización para recibir al nuevo banquero y ya puede bajar a tomar su cafecito sí señor muchas gracias con galletas sí señor bien pueda señor nomo señor nomo buenos días todo serio ochenta y dos sesenta y seis para alguien necesitamos que estos números salgan rápidamente ganadores señor nomo tauro ochenta y uno treinta y seis géminis setenta y cuatro setenta y seis cáncer ochenta y nueve cuarenta y tres leo recomendado cero seis sesenta y dos virgo noventa y seis treinta y uno libra sesenta y seis ochenta y uno escorpio escorpio sesenta y nueve cincuenta y tres sagitario recomendadísimo diecisiete cuarenta y nueve capricornio con cambio de color veintinueve setenta acuario ochenta cuarenta y uno y cerramos el horóscopo del nuevo banquero con el número de piscis cuarenta y dos ochenta con cambio de color bien pruebas señor nomo tomar también cafecito que también le está gustando e invita también a su hijita a la economista sí señor muchas muchísimas gracias amado arcángel san rafael sana mi cuerpo sana mi alma sana el cuerpo de nuestros familiares que están enfermos en este momento entrégale la buena salud dales el amor de nuestro padre para que puedan encontrar la buena salud en su cuerpo en su corazón en su mente amado arcángel rafael médico del cielo muchas muchísimas gracias por interceder y por ayudar a todos nuestros amigos y familiares gracias gracias médico del cielo este domingo 2 de mayo 10 de la mañana el ceremonial de oración al amado arcángel uriel y a san cayetano para solicitar su intercesión en el empleo en el ingreso de dinero que hay que hacer enviar un mensaje de texto al whatsapp 3 21 4 58 66 94 y reciben el magazine de la fortuna divina con los nuevos números las tablitas de las aditas millonarias y recién también el número personal 3 21 4 58 66 94 es el número del whatsapp para que pienso mensaje texto y solicite la información de cómo participar el domingo y me acompañan en la oración las personas que aún no se han suscrito a este canal aquí bajito le dan el clic 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 al botoncito y clic también a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están las oraciones de que ya están los números ganadores este programa lleno de oración lleno de bendición hay que compartirlo compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chau chau